Si estás interesado en saber un poco más acerca de desarrollo profesional que tiene la metodología BIM dentro del sector de la construcción, quédate en nuestro video. En este video vamos a hablar prácticamente un poco de mi experiencia que tuve en Eslovenia durante mi estadía como coordinador BIM dentro de la empresa Protein Resnick Perl. Para empezar vamos a definir un poco de forma genérica estas nuevas profesiones, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados en el cómo está funcionando estos nuevos roles dentro del sector. Entonces si nos vamos desde el punto más bajo tenemos que los delineantes ahora con esta forma de trabajar se llaman modeladores BIM. En este caso las personas que trabajan con modelos tridimensionales que realizan los proyectos y a la par puedes tener diseñadores BIM que lo que hacen es justamente diseñar y proyectar mediante modelos tridimensionales. Y luego de ahí ya tienes el tema que es el coordinador, quien coordina a los diferentes modeladores que en teoría tiene labores de gestión y de organización y como deberíamos de tener el nombre pues prácticamente es coordinador BIM. Luego tenemos el BIM Manager y el BIM Manager está a diferentes niveles. Tenemos el BIM Manager que es el que gestiona a nivel de todo el proyecto. Tenemos un coordinador BIM que va a ser encargado de la disciplina como tal y del proyecto. Y luego tenemos el BIM Manager que va a ser encargado de gestionar todos los proyectos de la misma empresa o el proyecto a nivel de todas las disciplinas dentro de este mismo. Y también obviamente tenemos el que es a nivel organizacional. Entonces hay diferentes cambios. Ahora bien, esto va a variar en todas las empresas dependiendo de cómo se gestione y sobre la experiencia, el know-how y el salario que te quieran proponer. Entonces dentro de Protein Risk Nick Pearl yo estaba como coordinador BIM de la división de ingeniería. Pero coordinador BIM prácticamente era el nombre para que tuviera un poco menos de salario. Realmente era el BIM Manager en cuanto a las gestiones. Aquí voy a poner un punto importante para que no malentiendan el término de coordinador BIM. Sino para que más o menos se identifiquen que si bien yo tengo la descripción como BIM Coordinator, estaba haciendo acciones de un BIM Manager. Y puedan encontrar un poco las diferencias. Dentro de Protein Risk Nick Pearl tienen diferentes divisiones. Pero principalmente podríamos decir que tenían arquitectura, ingeniería y construcción. Dentro de ingeniería que era el rango en el que yo estaba, tenía mecánica, eléctrica, estructural e infraestructura. Esas eran las cuatro disciplinas en las cuales yo estaba a cargo. En este caso, aparte, se podría decir que estaba buscando, peleando el rol por ser el BIM Manager a nivel organizacional. Realmente no tenía nada que ver con las funciones que yo hacía. Lo que se buscaba y lo que pasa por lo general en las empresas que tienen años trabajando con estos software de modelado 3D. Es que van perdiendo ese know-how a través de esos cambios de los perfiles. Se va el evangelista del cambio y se vuelve a regresar eso porque no hay una sostenibilidad. Al principio lo que encontré ahí fue la identificación de problemas. Agradezco bastante la confianza que tuvo el CEO con las propuestas que hicimos. Había un grupo de coordinadores BIM que hacíamos que todas estas actividades se impulsaran. Entonces teníamos un coordinador BIM dentro del área de construcción. Un coordinador BIM dentro del área de arquitectura. Y obviamente teníamos en ingeniería que era yo. Y nosotros hacíamos pitch para cada propuesta que queríamos lanzar. Entonces ahí tomé el liderazgo para poder hacer el pitch. Y una vez que me integré dentro de la empresa. Mi labor principal fue hacer esa transformación digital de forma correcta. O al menos de la forma en la que pensaba que podríamos tener. Y eso consistía en primero el estado del arte. Como todo. El saber cuál es el estado actual de la empresa. El encontrar sus debilidades. El entender cuál era su cultura. Y cómo podía haber ese cambio. Esto es súper importante sobre todo cuando estás trabajando en una empresa en la cual eres nuevo. Porque tienes primero que quitarte esas viseras que pudieras tener. Que estás solamente enfocado en ti. Sino entender cuáles son las necesidades de la empresa. Qué es lo que han tenido desarrollado. En muchas ocasiones todo está fragmentado. Y en este caso era prácticamente lo mismo. Había información fragmentada. Información que se daba por pérdida. Información que no sabían que ni existía. Pero como había tantas formas de creación y en tantos sitios. Era un know-how que no estaba aprovechado. Entonces se hizo una evaluación BIM. Se hicieron varias propuestas a partir de obtener los problemas principales. Aquí los desafíos que te ibas a encontrar. Ya estoy hablando como implementador BIM. Como alguien que está buscando una transformación digital. No tanto como coordinador BIM. Sino como implementador. El primer problema que te encuentras es que piensan que en cuanto llegues todo se va a solucionar. Que eres una persona mágica. Que vas a incentivar a todos mágicamente. Y no. Y después piensan que va a ser algo que va a poder ser resuelto con pequeñas acciones. La implementación, la transformación digital es una mejora continua. Entonces sobre todo en esta empresa y en las anteriores en las que he estado. Lo que aprendí es identificar cuáles eran esas percepciones que tenían el CEO. Que tenían los líderes. Quienes son esos líderes que van a estar ayudándote o restringiéndote en cuanto a lo que puedes hacer. Y buscar cómo persuadir y cómo vender las acciones que estás haciendo. Yo creo que esto es un rol crítico dentro de un implementador BIM. El coordinador BIM prácticamente era el nombre que tenía. Pero lo que hacía es una implementación general. Lo que sigo haciendo es hacer una transformación digital. Para esto los retos que llegamos a tener prácticamente también eran el idioma. Ellos hablaban esloveno, un poco de inglés. Bueno, muy bien inglés. Pero en este caso siempre que no hay un idioma nativo a la par. Puede haber malentendido. Sobre todo por la falta de léxica que pudiéramos tener. La falta de vocabulario o inclusive de interpretación. Este fue yo creo que también uno de los retos. El otro reto que encontré es obviamente que teníamos diferentes culturas. Ellos son un poco más estrictos, más directos. A veces rozábamos con ese aspecto. Algo que me gustó mucho y que me ayuda a mejorar es que debemos de saber a conectar con la gente con la cual estamos haciendo los cambios. Entonces debemos de ser empáticos. Debemos de encontrar ese punto intermedio entre entender sus necesidades y empujarlos hacia querer avanzar y querer hacer mejores cosas. El encontrar tiempo dentro de los proyectos para poder hacer mejoras. Ese es uno de los desafíos más grandes que he encontrado y que he sido encontrando. Y es dar esa sensibilidad al jefe de proyecto, al CEO. De que van a tener que invertirse horas adicionales. Dinero adicional. Porque al final las horas de nosotros como empleados significa o se refleja en horas de facturación hacia la empresa. Hacer que te compren el proceso de capacitación y mejora. Y que esto esté integrado dentro de su planificación de trabajo. Es súper complejo de poder transmitir y sobre todo de que lo aprueben. Porque obviamente ellos esperan que vaya a ser rápido. Porque mientras más tardado sea, más costo le está conllevando a ellos. Pero aquí también es el tema de saber vender el que es un beneficio a largo plazo. No es un beneficio a corto plazo. Ese es uno de los desafíos que te puedes encontrar dentro del tema de implementación. Otro desafío que me encontré dentro de este tiempo que estuve con ellos fue prácticamente la batalla de ego. Y es que cuando estás trabajando en hacer mejoras. La naturaleza humana por simplicidad odia el cambio. Por mucho que queramos negarlo. Pero estamos cómodos en la forma en la que somos. Entonces cuando llega alguien a hacer esa disrupción. Va a haber un recelo en cuanto a esa persona, en cuanto a esa actividad. Porque estás prácticamente diciéndole que las competencias que tienen actuales no son suficientes para lo que el mercado necesita. Que tiene que adquirir nuevas competencias. Y si lo sumas a esto, que si eres una persona que tiene muchos más años trabajando que la persona que te viene imponiendo esto. O que la persona es mucho más joven. Llegas a sentir como ese problema de incongruencia. De en serio, tengo tantos años trabajando que tan mal estaba trabajando. O cuando ha pasado ese momento en el que he dejado de ver que era lo que estaba ocurriendo en el mercado. Y me he enfocado solamente a lo que me está pidiendo el cliente. Y cuando los clientes empiezan a pedir cosas nuevas y no eres capaz de entregarlos cuando realmente te llegue ese choque. Luego tenemos el tema de los proyectos. Tanto aquí en este aspecto la verdad no tuve mucho tiempo de trabajar en proyectos. Porque estaba más enfocado. Y de hecho uno de los acuerdos que tuve al firmar con ellos fue que primero íbamos a configurar bien nuestra implementación BIM. Y después yo me iba a enfocar en proyectos. Porque siendo realistas en una empresa que tiene más de 50 personas. No puedes estar haciendo proyectos en la implementación de forma paralela. Porque los proyectos por lo general llevan a consumir mucho tiempo. Y es algo que no se considera. Entonces aquí el labor de educar a aquellas personas que están arriba. Sobre todas las labores que se tienen que hacer antes de poder iniciar a colaborar en un proyecto. Es súper importante y ahí creo que yo tengo áreas de mejora. Y que cosas que he aprendido durante esta carrera anterior que tuve con ellos. Y que estoy buscando implementar en este empleo actual. Ahora los proyectos típicos que teníamos dentro de esta empresa. Eran creados por la misma empresa. Como ellos tenían construcción, arquitecto e ingeniería. Nosotros proponíamos la mayor parte de ocasiones ese tipo de proyectos. Entonces en teoría deberíamos de estar más coordinados. Pero como no estaba tan adentrado la metodología BIM realmente. La colaboración, el uso de compartir la información. De organizar los datos y de reutilizar la información como debe ser. Era un reto bastante grande. El desafío que encontré también es que sobre todo porque estaba buscando competir por ser el BIM Manager a nivel organizacional de estas tres divisiones. Tenía que ver globalmente. No solamente a nivel ingeniería. No solamente a nivel arquitectura. No solamente a nivel de construcción. Sino verlo todo congregado. Y eso es algo que me encantó. Porque requiere de mucho pensamiento. De entender cómo se hacen las cosas. Y luego el detalle era venderlo. Porque si bien yo buscaba integrar todas las disciplinas. La gente con la que a veces tomaba decisiones estaba con la mentalidad cerrada. Y me decía. Oye pero tú eres el coordinador de ingeniería. ¿Por qué te estás metiendo en mi disciplina? Entonces ahí también el tema de educación de indicar lo que hay. Pero es que si yo me cierro en ingeniería. Lo que estoy haciendo es colocar un parche en un problema mucho más grande. Y el tener que vender que lo que se está haciendo es para un bien mayor. Era súper importante. Entonces los proyectos que teníamos. Por lo general había problemas por el tema de la información. Ahora hay algo que me preguntan. Y es cómo me mantengo actualizado con estas nuevas metodologías. Y tecnologías. Y lo importante. Y algo que debemos de hacer. Sobre todo como profesionales. No solamente de este sector. Sino de todos en general. Es estar al tanto de las noticias. En general. Es el tema de la inteligencia artificial. El tema de cómo se van moviendo los sectores que son hermanos a nuestro sector. Cuáles son esas nuevas tendencias que está arrojando el sector. Y ver cómo poder integrar una a otra. No nos podemos quedar ensimismados solamente en lo que ya sabemos. Aquellos que están trabajando se habrán dado cuenta que. La universidad y los másteres que tomaron. Solamente tienen como punto principal. El enseñarte a entender las cosas básicas. Pero si estás prácticamente. Y eres una de las personas que está desarrollando el proyecto. Te darás cuenta que prácticamente día a día. Tienes que aprender cosas nuevas. Para poder desarrollar tus proyectos. Cada vez sale un nuevo red. O sale una nueva actividad. Que no estaba contemplada. Que no estás haciendo. Entonces es súper importante ser proactivo. Y buscar cuáles son esas herramientas y conocimientos. Que necesitas para poder resaltar. Eso es algo que te recomiendo. Entonces para mí es siempre estoy buscando cursos de formación. Ver temas de las conferencias. Las noticias de mi sector. Algo que tengo que mejorar. Y lo que no lo hago es tomar diplomados. Y másteres complementarios. Porque por lo general yo lo que veo es ciertos problemas. Que pueden ser atacados con cursos complementarios. Al final yo creo que es más importante. Tener el conocimiento que tener el título. Aunque también hay especialidades. En las que vale la pena invertir. Que es justamente algo que voy a empezar a integrar más. El tener ya un poco configurado el tema de credenciales. Tengo un conocimiento intermedio. Básico intermedio de inteligencia artificial. Pero no tengo un título que lo demuestre. Entonces por ejemplo ese tipo de cosas también es algo que podría mejorar. ¿Y qué les recomiendo? Yo tengo un montón de plataformas en las cuales aprendo. Tengo Audible. Tengo dos o tres aplicaciones dentro de mi celular. Entonces cuando voy a trabajar o cuando tengo tiempo. Escucho esos temas. Obviamente compro libros. Tengo Udemy, Coursera, EDX, LinkedIn Learning. Y otras cuatro o cinco plataformas que tengo. Entonces al inicio lo que yo hago es una planificación de cuánto dinero estoy invirtiendo para mi educación. Por lo general yo busco al menos aprender algo nuevo cada semana. Es decir, tratar de iniciar o terminar un curso a la semana de algo nuevo. Si ven mi LinkedIn podrán ver que al menos de forma registrada tengo más de 200 formaciones. Significa que son cursos que he tomado. Algunos prácticamente los veo como si fuera una serie. Es decir, ok. A lo mejor no le estoy metiendo al 100% el conocimiento. Pero lo que estoy haciendo es ver para qué me puede servir en un futuro. Y una vez que veo que esto es algo que es útil. Entonces ahí enfoco tiempo. Tomo el curso con mayor dedicación. Y después veo cómo implementarlo en el trabajo que es súper importante. Ya que si no lo usas lo pierdes. Es algo que les recomiendo bastante. Si están aprendiendo algo nuevo traten de buscar cómo implementarlo dentro de su rutina. Ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal o profesional. Y esto es una recomendación que les daría. Ahora con respecto a alguna experiencia o recomendación que les daría en el tema de mi profesión. Mi profesión al inicio les dije que era coordinador BIM. Pero realmente soy un transformador digital, implementador BIM. Algo que les recomendaría bastante es que se tomen tiempo para desarrollar sus habilidades sociales. Son súper importantes en el tema de gestión del cambio. Aprender justamente ese tema que es gestión del cambio. El tratar temas de empatía, de resiliencia, de persistencia, de perseverancia, de comunicación, de persuasión. Que si bien nosotros como ingenieros, arquitectos. Que por lo general son las personas que van y adoptan este rol de gestión de la información y de implementador. Prácticamente esto no está dentro de nuestro currículo académico. Entonces son educaciones que debes hacer complementarias. Les recomiendo bastante porque esto les va a ayudar también a nivel personal. Yo creo que la comunicación, la forma en cómo hablamos y cómo transmitimos la información. Es lo más importante que podemos hacer independientemente de qué profesión tengas. Espero que con esto tengan un poco más claro acerca de cómo pueden visualizar su rol. Si es que también les interesa estar dentro del sector de la construcción. De conocer un poco más acerca de BIM. Qué es lo que está haciendo un implementador BIM. Los diferentes roles que tenemos. Diseñador, coordinador y BIM manager. Que al final va a depender mucho de la empresa. A veces puedes hacer más, a veces puedes hacer menos. Y si te pudiera dar un consejo dentro de tu carrera. Para aquellos que tú estás estudiando. Entra a trabajar en tu profesión lo más rápido posible. Busca un puesto de becario. Busca un trabajo que te asocie. Si ya estás en tema de tesis. Busca una empresa asociada a la que puedas vincular esa tesis. Y de esa forma vas a poder ganar más experiencia. Y realmente el probar todos esos conocimientos que te está dando la universidad o el máster. Para cuestionar y para hacer mejores preguntas cuando estés dentro de tu aula. Espero que con esto te haya quedado un poco más claro. Acerca de cuáles son esos desafíos que tenemos los implementadores BIM. Y te agradezco mucho por ver nuestro video. Espero debajo de tus comentarios el tema de las impresiones. El saber qué tema te gustaría que abordáramos más. Sé que este video es muy generalista. Así que si hay un tema que quieras que desarrollemos en específico. Escríbenos y con gusto estaremos haciéndolo en futuros videos. Hasta la próxima.